Nos dan 10 colosinas diferentes y de las 10 hay que escoger 3. 10 colosinas y escogemos 3. Escogemos 3. Vale, a ver, entonces aquí lo natural es pensar que no nos importa en qué... Escogemos 3 a la vez, o sea que ahí no hay orden. O sea, es de las 10, escoger 3, ese es el número combinatorio, 10 sobre 3. Vale, o sea que se pueden escoger de 10 sobre 3 formas, que es 10 por 9 por 8. Entre 3 a la vez. ¿Vale? 3 por 2 por 1. ¿Vale? Luego, el siguiente. No importa el orden, ¿no? Escogemos 3. Eso es. Vale, quiero decir, entonces estos problemas, pues podían ponerse un poco más claro, ¿no? Diciendo específicamente eso, ¿no? Si importa el orden o no importa el orden. Pero bueno, aquí lo natural no es expresar eso, si no importa el orden. Por ejemplo, la siguiente que puede estar un poco menos clara, ¿no? Bueno, y ahora, de hecho, lo voy a hacer de las dos formas para que se vea cuál es la diferencia. Ahora, en un festival de cine hay 60 películas y da tiempo de ver 5. ¿Cuántos planes distintos se pueden hacer? Muchos. Muchos, vale. A ver, entonces tenemos 60 películas. Películas. Y da tiempo de ver 5. Vemos. Vale, entonces lo natural es pensar que no importa el orden y no se pueden repetir, ¿no? Vale. Vemos 5. Bueno, esto lo voy a poner, ¿no? Ya. Distintas. Vale. Luego sí, también podría hacer planes, pues viendo 5 veces la misma película, ¿no? Pero lo natural es pensar que son distintas y también es más natural, ¿no? Pensar que no importa el orden. ¿Vale? 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 Si no importa el orden, pues es de las 60, escogemos 5, 60 sobre 5. Vale. Ahora, si importase el orden, ¿vale? Voy a hacer de otra variante. ¿Vale? O sea, a lo que se refiere el problema realmente es esta primera parte. Todos estos que pone, ¿vale? Del 15 al 22, que pone, se refiere al 12.1.3, que será de la sección del libro donde habla de combinaciones. ¿Vale? Por eso. Vale. Pero también, o sea, hay problemas de estos que no están del todo claros, ¿no? Sí. Quiero decir, también un plan distinto en el fondo es que el orden de las películas sea otro. Entonces, si importase el orden... Para la primera película tenemos 60 opciones, para la segunda 59, para la tercera 58, para la cuarta 57 y para la quinta 56. ¿Vale? Vale, a ver. Bueno, el 17 es lo mismo. De un comité de... Se va a formar un comité de tres personas escogidas de un grupo de 10. Si los tres del comité son iguales, pues las pasadas son 10 sobre 3. Entonces, el 18, por ejemplo, lo voy a escribir, ya que después en un problema aparecerá, ¿no? Tenemos una baraja francesa con 52 cartas. Escogemos 5. Lo natural es pensar que no importa el orden. Entonces, eso se puede hacer de 52 sobre 3 formas distintas. Perdón, 52 sobre 5. ¿Vale? Escogemos 5 cartas de 52. Y no nos importa en qué orden, escogemos esas 5 cartas. Bueno, no, repeticiones, sí, o sea, 5 cartas distintas. Vale, luego, por ejemplo, el 21. A ver. Vamos a formar una palabra de nueve letras. Que va a tener cuatro A's y cinco B's. Bueno, la cuestión es cuántas palabras de cinco letras podemos formar de esta forma, con cuatro A's y cinco B's. Pues la cuestión es escoger, por ejemplo, cuatro oposiciones para las A's. Una vez que hayamos escogido cuatro oposiciones para las A's, digamos, por ejemplo, la segunda, la tercera, la quinta y la sexta, las B's necesariamente irán a las cinco casillas que me quedan libres. Bueno, o sea, que el problema realmente es de las nueve posiciones, ¿de cuántas formas podemos poner las cuatro A's? Pues es de las nueve rayas, escoger cuatro oposiciones para las A's. O sea, es de nueve, escoger cuatro. O sea, que hay nueve sobre cuatro formas. Bueno, este problema, en el fondo, es lo mismo que hago en uno de los vídeos, pero que en el cuarto, en el cual, pues, tenemos una ciudad, ¿no?, que es una cuadrícula perfecta, ¿no?, y de cuantas formas se puede ir de la esquina inferior derecha a la esquina superior derecha, por ejemplo. O de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha. Bueno, ese problema se reduce a esto de aquí, en el camino.